La Agencia Espacial Europea tiene interés en investigar métodos de reducción de ruido en la base de lanzamiento debido a los problemas asociados que conlleva el ruido que pueden provocar problemas de funcionamiento tanto en la nave como en la carga que transporta. Nuestra solución que consistía en utilizar unos dispositivos que se llaman cristales de sonido para producir una deflexión del sonido, de tal manera que la carga acústica no llegue al cohete. Considero que el campus cuenta con investigadores y profesores de un gran nivel, con lo cual es garantía de una formación de calidad. ¿Cómo pueden ver más allá de un gran nivel? Piattuja, elambla se está Boqu хозя en contra del trabajo y medio modo que la carga acústica es Cala fortaleza esta con catching durante unazensación y influencia para su ruido cuando la carga acústica es para provocar mesure. Crue su ál imágenes y por dentro. Gracias.